Hola, nuevamente Rebequita 1 te asombra con sus nuevos productos. Ahora te vas de caza, pesca, camping en tu carpa, o te vas a cualquier lugar del jardín donde no tengas electricidad y tenés la solución contra los mosquitos, porque te presentamos el nuevo matamoscas inteligente inalámbrico recargable, con varias funciones. Acá lo estás viendo con sus poderosos leds, para llevarlo a cualquier lado, lo usás como farol, amplio, liviano, de moderno diseño. En principio estás viendo un farol de camping, pero acá no termina. Dándolo vuelta, encuentras el botón que lo apaga y si no, lo conviertes en un poderoso mata insectos voladores. Con su luz azul, los insectos son atraídos. Y acá arriba, puedes ver que tiene el ventilador que aspira, chupa al insecto que pasa a la luz que ves acá abajo, sube y muere electrocutado. Es increíble, tiene una malla acá adentro que electrocuta a los mosquitos, ayudada por el ventilador que los absorbe, ya que el ventilador está invertido en su función. Tiene seis horas de carga, seis horas de autonomía. Es excelente. El farol de camping con protección para mosquitos. Casa, pesca, camping, playa, patio, jardín. Te lo llevas a cualquier lado. Es nuevo, es increíble, es fabuloso. En color gris, super liviano. Poderosísimo equipo. Portátil, recargable, inalámbrico. Te entregamos en el día, enviamos a todo el país. Este equipo forma parte de los 15 modelos distintos de equipos matamoscas que te traemos este año en Rebequita 1. Con garantía de calidad. Tenemos desde 2 voltios hasta 40 voltios en modelos que puedes ver en nuestros artículos a la venta. Es sensacional el farol matamoscas inteligente. Mejor que matamoscas, te digo. Mata cualquier insecto volador. Con su luz azul, es atraído el insecto y chupado donde muere electrocutado. Viene con el guardacable. El guardacable. El compartimiento de guardacable. Acá atrás. Donde guardas ahí el cable para recargarlo. Es realmente muy bueno. Es muy bueno, homologado. Un producto de primerísima calidad. Acá tiene el botón de encendido y apagado. Es un producto totalmente nuevo y novedoso que te traemos para Mercado Libre. Consultanos. Te entregamos en el día envíos a todo el país. Gracias. Gracias.